El Pleno del Senado avaló el proyecto de presupuesto para ejercer en 2019 por 3.940 millones de pesos. Por votación económica fue avalado el acuerdo presentado por la Comisión de Administración a la Mesa Directiva de la Cámara Alta. La cifra es menor a la autorizada el año pasado, que fue de 4.905 millones de pesos, lo que implica un ahorro de 956 millones. Senado de la República. Foto.gov.mx El Senado erogará la mayor parte de su presupuesto a servicios personales, que engloba la nómina de funcionarios. Para este rubro, según el proyecto, se le asignarán 2.444.678.666 pesos. Enseguida, entre los que tendrían un mayor capital, está el capítulo 3.000, referente a servicios generales, seguido del 2.000, de materiales y suministros con cerca de 1.315 millones y 94 millones 932 pesos, respectivamente. Para transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas se solicitan cerca de 11,3 millones de pesos, 72,1 para bienes muebles e inmuebles y el de menor recurso es el de inversión pública con 1,1 millones. En esta nota, Senado de la República presupuesto. ¡Suscríbete al canal!